Hola, bienvenidos a los colegios OETH, Colegio Mayor Alfererreal, Colegio Comercial de Palmira OETH, Colegio Los Ángeles San Fernando. Una experiencia educativa virtual a distancia o presencial totalmente diferente. Abriremos nuestras puertas para construir la mejor comunidad educativa de Colombia. Si las condiciones lo permiten, si todo se presta, también estaremos con clases presenciales en nuestras sedes. Apasionados por aprender, por instruir, por educar, tendremos las mejores clases virtuales desde tu casa, en jornadas cortas de 8 a 11 de la mañana y 11 y 30 a 2.30 de la tarde, formando niños alegres, investigadores, creativos y felices. Colegio Los Ángeles San Fernando, Colegio Mayor Alfererreal, Colegio Comercial de Palmira OETH, donde aprendemos, crecemos, nos desarrollamos y fortalecemos. Matrículas abiertas para preescolar, primaria o bachillerato hasta grado 11. Escríbenos a nuestro WhatsApp y recibe toda la información para que no pierdas tu cupo.